Disculpame María, estas son las imágenes del departamento de Laura. Ahí está el caño roto, se le rompió ese caño a un vecino y tuvieron varios departamentos de ese edificio Tresor, sin agua directamente. Imagínense en encerrados, en cuarentena, en aislamiento total, sola en este caso Laura, que vive sola, y sin agua. Y después decime, no te toques la cara, dale, te pica todo. Ella me decía eso, no me podía bañar, no podía tener higiene, o sea, llegó un punto que ya les cortaron, y les cortaron, lo que les pedían también, ella me decía, yo usaba agua mineral para lavarme las manos, y después me pidieron que ya no más por el desagüe, porque seguía generando problemas. ¿Pero sabes por qué la critican? Porque se fue a la casa de cabre, si ella se hubiese ido a la casa de la madre, o a la casa del padre, esta crítica no hubiese existido. La hubieran criticado igual, porque te explico. A ver, vos no tuviste cuarentena, vos tuviste aislamiento social, por eso pudiste venir a trabajar, y podés ir a comprar.